Ha sucedido varias veces, este pequeño canal de noticias locales de Tulum se ha colocado en el ranking de YouTube de los más vistos a nivel nacional en la denominación de reporteros. Sucedió la primera vez en agosto del 2009, cuando logramos visitas de más de 400 personas por día. Después, en marzo de este año, cuando captamos casi 3.000 entradas en una sola jornada, y la tendencia se mantuvo después, hasta hoy, en un promedio de 1.000 visitas diarias. Ahora, ya en la denominación de periodistas, nuestro canal de videos de noticias de Tulum en Red se colocó la semana pasada entre los 5 más vistos del país y entre los 50 más vistos en el mundo. El mérito no es propio, logramos la atención al ser los primeros en subir información sobre la captura de un peligroso delincuente, pero entre las miles de visitas, seguramente también, varios miles habrán conocido, por los videos relativos, mucha de la información de Tulum, y es claro que la tendencia de visitas aumentará. El ranking de YouTube es caprichoso, y se mueve diariamente, pero es una satisfacción contribuir a difundir las noticias del noveno municipio a nivel global. Hoy, queremos decirte, muchas gracias por informarte desde la internet, a través del canal de videos de Tulum en Red. Gracias, muchas gracias. La red de caravanas móviles es un proyecto de la Secretaría de Salud en el Estado para atender comunidades que por su grado de marginación o dispersión no tengan acceso a servicios de salud, o bien, que como en el caso de Chemuyil, aún siendo semi-urbanas, diferentes situaciones afecten estos servicios. En el noveno municipio, una unidad móvil de salud atiende 11 comunidades, y en un mes pueden visitar de una a dos veces cada población. Los servicios que brindan los detalla el doctor Israel Vázquez. Consulta general, consulta médica, vemos controles de diabéticos, hipertensos, niños sano, y consulta dental. Consulta en general de todo, a toda la población. ¿Cuántas personas que integran la caravana? Somos cuatro personas, consta de un chofer que es polivalente, la enfermera que es presente, la doctora que es dentista y médico general, un servidor. Once comunidades diferentes vemos al mes. Entonces por eso a algunas les toca dos veces, a algunas una vez, porque son muchas las que vemos. Uno de los aciertos de estas caravanas de salud es incluir servicios de odontología, pues la salud bucal es frecuentemente descuidada por la población en general, según la doctora Nancy González. Sí, de hecho el programa o la finalidad de este proyecto o de estas caravanas es llevarle consulta médica, dental, a todas las comunidades donde no se cuenta con los servicios. ¿Qué problemas presentan los pobladores de Chemoyín? Principalmente caries, gingivitis y enfermedad periodontal. Son enfermedades que afectan principalmente a las estructuras de soporte del diente. Pues sí son graves, cualquiera de los dos, más que nada porque no hay una cultura o un hábito de limpieza bucal. Entonces no hay prevención, ya son las consecuencias. Afuera de la unidad médica móvil, que incluye dos consultorios y equipos de laboratorio, durante la mañana fueron varios los pobladores que hicieron fila para aprovechar las consultas. En total se atienden un promedio de 20 pacientes en 8 horas de trabajo. Y la enfermera revisó acuiciosamente cada caso, valiéndose incluso de equipamiento básico que no dispone muchas veces el Centro de Salud de Tulum. Donde, por cierto, durante la crisis de dengue pasada, debieron instalarse dos unidades médicas de este tipo como apoyo a ese centro durante dos semanas. Lo que hace evidente que la cabecera municipal también sufre carencias tan apremiantes como muchas de sus poblaciones rurales en materia de salud.